Pero así ya tenemos nuestro propio Spider-Verse. Creo que me faltaría una. Spider-Man de PlayStation 4, voy por ti. ¿Cómo decirlo? Como clientes de autoenfoque para que se muevan los ojos y sea más expresivo. Por lo menos en el videojuego de Spider-Man de PlayStation 4 que aún no conseguí esa figura y lo sigo intentando. Me tardé 5 meses, pero finalmente lo pude conseguir. ¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien. Aquí Maverick con una nueva unboxing. Y finalmente, finalmente tengo en mis manos la apreciada figura de Spider-Man referente al videojuego de Spider-Man de PlayStation 4 de la línea Ace Edge Figures. Chicos, esta figura salió a la venta desde el mes de septiembre. Estuve buscando, buscando y buscando. La figura no la bajaban de $2,000 pesos, $1,700. Lo más barato que encontraba era $1,500. Y ya dije, mira, $1,500 es el precio al que me voy. Voy a buscarla. Pero aún así, ya en estos últimos días no la encontraba. Y finalmente pude encontrar un buen contacto. La tienda Ebbet Horizon Store fue la que me brindó esta figura a un excelente precio, aún más barato de lo que esperaba. Y quizás pueda comprar algunas más figuras con ellos. Ya saben, estas figuras que son difíciles de conseguir, que no son manejadas por Animexico. Pero también debo recargar el dato y dar gracias a mi amigo de Instagram, Hugo Peralta. Pues fue él quien me dio el contacto de esta tienda para que Spider-Man de PlayStation 4 llegara a la colección. Muchas gracias amigo Hugo, te lo agradezco bastante. Pues no perdamos más tiempo y hay que darle un rápido vistazo al empaque. En la parte superior del empaque podemos ver la típica ventana transparente en la que podemos ver a la figura del Spider-Man en compañía de alguno de sus accesorios. También podemos ver el logotipo de la línea, Ace Edge Figures. Y un pequeño sticker en japonés que nos dice que posee primera edición, incluye un pedestal magnético y una base. En la parte inferior podemos ver una gran imagen a todo color de este Spider-Man del videojuego de PlayStation 4 en compañía del logotipo de Marvel y obviamente el nombre del personaje Spider-Man. Y por último en la parte de abajo no pueden faltar los logotipos de Bandai, Tamashii Nations y el sticker de calidad de Tamashii Nations 4. Por la parte de atrás vemos una serie de imágenes de Spider-Man en distintas poses y también imágenes que nos muestran los accesorios que posee. Miren esas fabulosas imágenes de este Spider-Man, se ve realmente impresionante. Ahí hay unas imágenes del Spider-Bot y algunas bombas de telaraña que tiene, también un teléfono celular y estas grandes poses. Y también las diferentes expresiones que tiene este Spider-Man, pues tiene un par de cabezas y también intercambio de ojos. Y por último, pues en la parte de abajo vemos los textos en japonés, porque esta figura es completamente distribución japonesa. Bueno, una vez que hayamos dado un rápido vistazo a la caja, es hora de finalmente sacar a este buen Spidey del empaque. Así que traigamos la obsoleta navaja para que sea aún eficiente y cortamos la cinta. Finalmente quiero tener mucho cuidado. Este es un truco que me enseñaron hace poco. Abrir la caja sin maltratar el cartón. Unboxing time. Wow. Teniendo el blister fuera del empaque, podemos ver los diferentes accesorios que posee esta figura y vemos que está bastante cargada de accesorios. Y ya tenemos este buen Spider-Man fuera de desempaque. ¿Y qué les puedo decir, chicos? La verdad yo ansiaba tener una figura definitiva de Spider-Man en mi colección. Ya fuera Mafex o Ace Age Figures, hay varias opciones a escoger. Pero en cuanto fue anunciada esta figura, dije, tiene que ser esta. Esta tiene que estar en mi colección y afortunadamente hoy en día les puedo decir que ya está aquí. Aquí ya podemos ver más de cerca y quiero que vean todo este detalle que tiene. Las telarañas de todo el traje están esculpidas. Bueno, tienen un relieve, se sienta el tacto. Aquí voy a usar la herramienta que viene de la figura para señalar. Aquí los ojos realmente están muy bien detallados. Se nota la diferencia de los dientes. Ya sabemos que este Spider-Man, igual que el del universo cinematográfico de Marvel, tiene unos dientes en su máscara que le ayudan a enfocar su visión. Y esto está perfectamente remarcado en nuestros ojos. También la parte blanca tiene así un tipo pintura metalizada que brilla. Realmente se ve muy bien. Me agrada bastante. Es un buen efecto. Sí, ya vimos así. Vemos el contorno de la nariz de la máscara. Está muy bien. Me agrada bastante el diseño. Está muy redondo. Quizás no sé si deberían estar marcados un poco los oídos. Pues al tener pues una máscara, así debería de ser, según yo creo. Pero se ve muy bien este aspecto de Spider-Man. Vamos a ver el cuerpo. Igual tiene los detalles bastante altos. Aquí vemos la araña blanca que tiene. Que es casi araña blanca. Solamente la tenía el traje de simbionte. Pero se la pusieron este nuevo diseño de Spider-Man. Y les quedó muy bien. De hecho, a los que jugaron el videojuego. Si no, pues alerta de spoiler. Este traje fue diseñado por el Dr. Octavius. Cuando descubrió a Peter reparando su traje clásico de Spider-Man. Y realmente al buen Doc, antes de que perdiera la cabeza, le quedó muy bien este traje. Realmente es un diseño bastante moderno. Al traje tan acostumbrado que hemos visto de Spider-Man. Aquí vemos también las líneas del traje, de los brazos, perfectamente marcadas. Aquí vemos una separación en azul. Las partes blancas del traje. Aquí del guante, también está muy bien. Se nota como brillan a la luz. Aquí en la parte baja del brazo. Podemos notar el lanzate de arañas perfectamente esculpido. Miren ese detalle. También en el guante podemos ver que está marcada en cada mano. Por lo menos cada mano que tiene abierta. El botón para lanzar su telaraña. Y está perfectamente retratado. Igual aquí en esta mano, es la mano abierta. Escogí estas manos para que vean esos detalles. También los detallitos del guante aquí se mantienen. Impresionante. El botón para lanzarte de arañas. La cintura, pues aquí vemos, también está muy bien hecha. El cinturón, igual algo diferente a lo que hemos visto antes en otros Spider-Man. La parte baja de los pies, igual tiene unas piernas bastante bien marcadas. Este Spider-Man tiene un poco de rojo aquí en esta parte de la pierna. Todo lo demás es azul. Está muy bien esculpido. Los tenis, o bueno, sí, podemos decir que son unos tenis porque no salen zapatos. Tenis deportivos que tiene este Spider-Man. Está muy bien hechos, miren. La suela perfectamente hecha. Estas gomas, no sé, para... Digamos, tiene unos tenis bastante cómodos. Así sí da gusto a salir a combatir el crimen. Y este detalle realmente son buenos. En la parte de atrás, pues, vemos igual la araña blanca muy bien retratada. Está levemente esculpida porque la siento al tacto. Está muy bien hecha. Me agrada bastante. Realmente me impresiona tener este Spider-Man en mis manos. Vamos a echarle un ojo a los accesorios. Spider-Man tiene dos cabezas intercambiables. Pero esta es la más interesante, pues tiene un intercambio de ojos. Así es. The Machinations nos dio tres pares de ojos diferentes para intercambiar en esta máscara. De hecho, los pares de ojos adicionales vienen en este pequeño blister para que no se nos pierdan. Para intercambiar los pares de ojos, pues simplemente tenemos que tomar la herramienta y tratar de empujar los pivotes que se ven por aquí abajo. Una vez habiendo hecho eso, ya podremos quitar el ojo de la máscara. Lo hacemos igualmente con el otro. Y guayá. Simplemente tenemos que tomar los nuevos ojos y colocarlos en la máscara. Así podemos ver las diferentes expresiones que puede tener este Spider-Man. Tenemos la clásica expresión neutra de Spider-Man con los ojos algo abiertos. Perfecta para decir sus chistes sarcásticos. Tenemos estos ojos donde su mirada ya está algo más seria. Se está enfocando seriamente en un combate. Tenemos esta expresión donde tiene los ojos un poco más cerrados. Podemos notar aquí, levemente, como me atrevo a decir que los pómulos están un poco más elevados. Está mucho más enojado este Spider-Man. Está en una situación bastante riesgosa. Pero la diversión no termina aquí, amigos. Porque al tener estos tres diferentes pares de ojos, podemos intercambiar uno con otro. Podemos ver esta expresión donde está algo WTF. Con el otro ojo podría ser que Spider-Man nos está guiñando. Guiño, guiño. O esta expresión donde no sea Spider-Man le entró una basurita en el ojo. ¿Cómo podemos notar esta expresión? Donde está algo pensativo, ¿no? Algo así está. El otro cambio de cabeza es esta donde tiene los ojos muy abiertos. Aquí parece que Spider-Man está muy sorprendido ante una situación. Y está perfecto. Lamentablemente a esta máscara no se le pueden quitar estos ojos. Así que los ojos intercambiables son solo para esta. En cuanto a manos intercambiables, Spider-Man tiene un par de puños. Un par de manos semicerradas que sirven para sostener su pequeño smartphone. Un par de manos con el puller extendido porque está dando un buen like a este video. Y también tienen un pequeño orificio para poder colocar una de sus típicas telarañas. Tiene unas manos completamente abiertas. Estas son para pegarse en los muros. Obviamente tiene el típico par de manos para lanzar sus telarañas. Y por último, tiene un par de manos algo relajadas para poder sostener la esfera de telaraña que contiene. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Este Spider-Man me salió con dos manos izquierdas. Dos manos exactamente iguales. Estas no son par. Se supone que esta debe ser mano derecha pero también es mano izquierda. Este es un típico error de ensamblaje. Bueno, el típico error de la fábrica de Bandai a la hora que están empacando las figuras. Había escuchado de estos errores. Que por ejemplo, algunas figuras vienen con unas manos repetidas. Que faltan manos. Que a veces vienen, unos dicen que vienen con dos pies izquierdos. Yo lo consideraba como un mito. Pero finalmente me ha pasado. Viene con dos manos izquierdas. Hazme el favor. Spider-Man viene con dos efectos de telaraña para simular que directamente lo está lanzando de sus lanzadores. Obviamente para colocar estos efectos tenemos que quitar la mano, colocar el pequeño efecto y colocar la mano encima. Así de sencillo. Tiene dos efectos. Este grandote o más o menos mediano. Y este pequeño. Viene con este efecto de telaraña que sirve para posar a Spider-Man columpiándose. Es totalmente recto y entra en estas manos. Así como podemos ver. Realmente para posarlo va a ser excelente. También viene con otro efecto. Pero este ya viene con esta pequeña curva. Y así parece que Spider-Man se está columpiando y está haciendo fuerza en ese columpiaje. Por eso la telaraña viene de esta forma. Además viene con este pequeño efecto que simula que está tomando la telaraña y le sobra un buen trozo. Se la colocamos al mismo puño por debajo con mucho cuidado. Ya se está por la mano. Ahí está. Y así simula que la telaraña está algo wanga y tensa a la vez. Un muy buen complemento para este Spider-Man. Porque obviamente lanza la telaraña y rápidamente tiene que soltar y pum sujetar la tela. Y por eso queda así. Perfectamente representado. Uno de los accesorios más pequeños de este Spider-Man es esta pequeña esfera. Que es una pequeña granada lanzata de la araña. Ya sabemos que a este videojuego uno de los grandes atractivos que le dieron es que hay buen Spidey. Y le dieron muchos artilugios. Casi como en los videojuegos de Batman Arkham Asylum. Y la verdad es un muy bonito detalle. Casi casi que parece que es una granada de duende verde. Pero no, es una granada de telaraña. Y son dos. Obviamente son muy pequeñas, más pequeñas que una simple esfera de dragón. Y se pueden colocar en estas manos. Obviamente si yo tengo dos manos izquierdas pues se va a ver un poco extraño. Así que solamente voy a usar una. Otro buen efecto o artilugio que tiene este Spider-Man. Este pequeño Spider-Dron. En el cual en el videojuego podemos manejarlo para poder hacer misiones de espionaje. En las que Spider-Man no se podía meter. Mandaba a su pequeño drone. Y miren el detalle que tiene. Tiene pintura metalizada. Esos ojos de araña. Sus ocho patas. Realmente está muy bonito. Por la parte de abajo pues tiene un pequeño orificio para colocar la base. Y poder exhibirlo con el pedestal. Spider-Man está muy a la moda con la tecnología. Y por eso tiene su pequeño smartphone. La verdad es un simple rectángulo con un pequeño contorno. Obviamente hace semejanza a los teléfonos actuales. No tiene ningún detalle al mencionar o hacer de que esté encendido o algo así. Simplemente nos da esa ilusión. Y si le damos la vuelta por otro lado. Podemos notar como tiene esculpido el pequeño detalle que tiene una cámara. Así podemos hacer la imagen de este Spider-Man para hacerse su selfie. O también para llamar por teléfono. Pues estás columpiándote y tienes que comunicarte con los demás. Para eso su buen teléfono celular. Este Spider-Man tiene aquí un pequeño parche. El cual se lo podemos quitar con la herramienta. Así podemos colocar este pequeño pivote. Y así mismo poner la base magnética. Está muy bonita y se pega a cualquier metal. Miren. Aquí tenemos mi computadora. Obviamente tiene aquí contorno de metal. Y ¡pum! Spider-Man pegado. Estos son los pedestales donde tengo mis lámparas para cuando hago reviews. Están completamente hechos de metal. Así que tenemos al buen Spider-Man. ¡Pum! Pegado. Realmente tiene mucha fuerza la adherencia a este imán. Es un buen accesorio. Aunque, si no tienen metal a la mano. Pueden posar a la figura de Spider-Man. Con esta base y pedestal que viene incluida en esta primera edición. La base pues tiene dibujado el logotipo de este Spider-Man. Realmente está muy bonito. También está en un color rojo. Y el pedestal viene en tres partes diferentes. Obviamente las podemos desarmar para, no sé, colocar el Spider-Bot. Colocar al Spider-Man a menos distancia. Pero ya estando el stand completamente armado. Así podemos tener a nuestro Spider-Man exhibido con todo y su base. La verdad, tiene una gran cantidad de accesorios. Realmente siento que al precio que la conseguí es más que justo. ¡Wow! Soy muy, muy impresionado con este Spider-Man. Llegó el momento de ver las articulaciones que posee este nuevo Spider-Man. Y la cabeza se mueve hacia abajo. Muy bien. Se mueve hacia arriba. ¡Uy! Cuidado. Que pueden no zafar la cabeza. Pero también se mueve muy bien. Obviamente deben tener un poquito de cuidado para no zafar la cabeza como me acaba de pasar. Se mueve delgado a lado. Se mueve en 360 grados. Y tiene un gran apoyo con el cuello. Muy bien. Perfectamente la articulación de la cabeza. Ahora, la que no está tan perfecta. Es la articulación de los brazos. Pues sube simplemente hasta este punto. No llega más porque aquí mismo le estorba. Aún así, mueve en 360 grados sin ninguna dificultad. Tiene la articulación de mariposa. Tiene una pequeña rotación aquí escondida en el hombro. Por lo cual podemos hacer una buena fricción hasta este punto. Pero no tiene articulación en el bíceps. Ya sabemos que Tamashin Nations no le pone esta articulación a estas figuras que son de Marvel o DC. Por lo tanto, el máximo rango que alcanza es este. No podría cruzarse de brazos como otra figura normal. Tiene doble punto de articulación de los codos. Articulación de bola en la muñeca. Y pasando el torso, la primera etapa se flexiona hasta este punto. Y hacia atrás casi muy poquito. También se mueve un poco de lado a lado y rota un poco. Ahora, si nos apoyamos aquí en la cintura, alcanza todo este rango de movimiento. Realmente se ve muy bien. Obviamente, si lo vemos de espaldas, pues nos deja este pequeño orificio. La verdad, no se ve muy estético que digamos. Pero hay que tomar en cuenta. Para alcanzar este rango de movimiento, no podrían ponerle un poquito de plástico para rellenar este hueco. Porque ella estaría tapando con su cinturón. Realmente no era posible. Así que sacrificamos aquí un poco de estética por movilidad. Y yo digo que está bien. Las piernas. Abre perfectamente hasta este punto. Sube los pies hasta este punto. Hacia atrás casi no porque el molde se lo impide. Tiene rotación en los muslos. Doble punto de articulación en la rodilla. Y en los pies. Tiene articulación hacia abajo, hacia arriba. Articulación en el tobillo. Y articulación en el empegne. Había escuchado que la articulación del pie está algo limitada. Y la verdad, siento que sí, pero muy poquito. Porque no sube tanto. Como debería. Pero para abajo se mueve bien. También se flexiona muy bien hacia los dedos. Así que siento que esta figura de Spider-Man. Tiene muy buenas articulaciones. Pues es una Ace Edge Figures. El único punto negativo que encuentro son los brazos. Que realmente no alcanza el estado deseado. Incluso si quisiera que se cruzara de brazos así. Hay alguna fuerza misteriosa. Que me lo regresa. Y este es el máximo que puede alcanzar. Aún así, esto no le quita el mérito. Que es una excelente figura. Y podemos alcanzar grandes poses con ellas. Ahora vamos a compararlas con otras figuras. La figura de Spider-Man de PlayStation 4. Mide aproximadamente 15 centímetros de altura. Y comparada con mis otras figuras de Spider-Man. Podemos ver. Podemos ver que está casi del mismo tamaño. Que mi Spider-Man de Tom Holland. Creo que simplemente Tom le gana por unos cuantos milímetros. Pero la verdad no es mucha diferencia. Podemos ver que mi Spider-Man de Andrew Garfield. Es un poquito más alto. Y finalmente. Mi Spider-Man de Tobey Maguire. Está un poquito más alto. Que este Spider-Man de PlayStation 4. Pero aún así. Las compresiones de todos son muy parecidas. La verdad. Parecería que todos están a la misma escala. Y simplemente se llevan la estatura de los actores originales. Obviamente ya sé que el videojuego no es un actor. Fue creado digitalmente. Ya vieron el meme de que el Spider-Man de PlayStation 4. Es una mezcla de los tres Spider-Man del cine que hemos visto. No podía faltar una comparativa con mis figuras de Dragon Ball. Aquí podemos ver que Spider-Man está casi del mismo tamaño que Goku. Obviamente este le gana por sus cabellos. Y está más bajito que Brolin. Haciendo que encaje muy bien Spider-Man con la escala de la línea Ace Edge Figuras. Perfecto. En conclusión mis contras. Les puedo decir que la figura de Spider-Man del videojuego de PlayStation 4. Es altamente recomendable. Pues tiene un excelente detallado. Muy buenas articulaciones. Aunque algo limitadas en los brazos. Pero aún así. Muy buenas articulaciones. Tiene una gran cantidad de accesorios. Y un bonus sorprendente que es la base y el pedestal con imán. Por lo menos para esta primera edición de la figura. Que realmente hacen que valga la pena su precio. Su precio originalmente en Japón fueron 6.600 yenes. Eso al cambio era aproximadamente 1.150 pesos mexicanos. Obviamente ya con carros de distribución. O sea de aduanas y todo eso. El precio iba a aumentar. Pero haberme lo encontrado a 1.350 pesos. Siento que es un precio más que justo. En fin. Espero que puedan conseguirse esta figura. Aunque sea ya un poquito cara. Y si no pues estoy seguro que va a salir algún restock en el futuro. Aunque ya no va a tener la base. Ni el pedestal con imán. En fin. Si llegaron a esta parte del video. Felicidades porque son Hunters de corazón. No olviden dejar su like y sus comentarios. Que yo estaré pendiente de ellos. También manténganse pendientes de la serie de Goku rumbo al Super Bowl. Ya publiqué el primer episodio. Y pueden verlo justo aquí. También pueden suscribirse al canal dando clic aquí. Yo sé que les va a gustar. Ya estoy trabajando en la segunda parte. Así que tengan paciencia. Yo soy Mavic. Este es Spider-Man de Playstation 4. Y nos vemos la próxima. Bye.